Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora tanto te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que éramos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Ella no se lo esperaba, la vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada hasta que me conoció Ella no se lo esperaba, la vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Gastígala, dale lo que le pide Tengo una sola que nada se prohíbe Dale duro pa' que no se olvide Gastígala, gastígala Me envíe una papa por texto Tú me esperas sin nada puesto Tú te, baby, escucha el concepto Tú miras con la nalga para y las manos cruzas que parezca una recta Ese tonto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos como repetimos la dosis Mamá, esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede faltar Que nunca la de aparente Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste, te quiero romper Todavía no me voy a botar Pa' esperar, no me pides al ser Pa' mantenerse Bebelo, todos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina o tono nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usas y me usas su merce Bebelo, sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también quiero olvidarme, mmm, ódiame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la cuarta por la luna Echamos la última copa y dale, cuida ese saludo Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Mi ni me respeta, tú y yo quemando y la seta encima de la coqueta Hebreo, yo no puedo olvidar tu cuerpo, dale esto Y tú me preguntando que si le voy a dar una nieta Mis diosos quieren verme muerto en las camisetas Pero yo no va a morir ni te enterrar de escaleta Y reino de ellos tu infantaleta Dame el amor hasta que yo suene las trompetas Te amo y también amo las calles como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre malinterpretas cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tequer A la que no quería nada Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les sofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Me mandaba a canciones en mi cole en tu CD Estábamos a fuego y los netos lo dividí Toda la noche prendo yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto simbiar Buscando algo que no se me da igual Que el cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Me compro una cadena pa' este brillante Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba Nadie entrando en la disco me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nadar oustra ž head Soler hasta la puerta del corazón L algum sex alarm ¡Suscríbete al canal!